Y he querido sentirte aún más cerca Me he levantado y he despejado mi mente de batalla Y te he llamado, ven a mi lado, y te he llamado Y te he llamado, como se llama una madre en la distancia Ilusionado, ven a mi lado, ilusionado Con el parque yo vi una paloma voló Mi cuerpo se ha tremecido por un momento de mi rocío Marisma del atardecer, donde la luna duerme Marisma del atardecer, donde la luna duerme Donde la luna duerme, donde tiene mi rocío Su casa siempre Marisma del atardecer, donde la luna duerme Donde la luna duerme, llevan los peregrinos descansamente Y aprendí el color de la flor Allí he sentido, como mis ojos lloraban por ti rocío